Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Soy Majo y hoy vamos a estar hablando del capítulo número 92 del webtoon de Debajo del Roble y lo vamos a estar comparando con los capítulos 114 y 115 del tercer libro de la primera temporada de las novelas. Como siempre os digo, todos los links oficiales para leer esta maravilla los tenéis abajo en la cajita de descripción y para aquellos que necesitáis un poquito más de ayuda audiovisual, os voy a dejar arriba un par de vídeos explicando cómo leer toda esta maravilla. El día de hoy vamos a estar hablando de bastantes diferencias que ha habido entre el webtoon y las novelas y también vamos a hacer bastantes apuntes con respecto al arte y a lo que se viene porque hay muchas cosas escondidas dentro del arte que vamos a estar comentando. Así que esta vez sí que voy a ir del webtoon a la novela, o sea, vamos a hacer una explicación un poquito mezclada porque me parece que se va a entender mejor. Sin más preámbulos, comenzamos y comenzamos con donde lo dejamos en el webtoon en el capítulo anterior porque sabéis que esta parte estaba cambiando. En esta parte teníamos a Maxi hablando con los caballeros distendidamente pero esto en las novelas no sucede. En las novelas, de hecho, lo que va a pasar ahora sucede 10 días después cuando Maxi está literalmente trabajando en unas hierbas con el mago nuevo que había llegado a Anatol, con Melrik y simplemente ahí va a ser donde se va a enterar de lo que va a pasar, que es básicamente la llegada de este emisario por parte del rey Ruben que viene a llamar a Riften a la batalla. Sin embargo, en el webtoon tenemos que está... Sí, está Melrik por aquí y tal, pero Melrik lo que le está diciendo a Maxi es en plan de... Es tarde, mi señora, tendríamos que volver al castillo y Maxi dice, vale, no pasa nada, no debemos de estar demasiado tarde trabajando así que vámonos, es lo que dicen y básicamente los caballeros le están diciendo aquí a Maxi que les deje que la acompañen porque aunque Anatol es seguro, básicamente no quieren dejarla sola porque podría pasar cualquier cosa, básicamente. Esto es nuevo, esto en las novelas ya os digo que no sucede. Esta parte básicamente es nueva, así que es cierto que vamos a ver a lo largo de las novelas determinados momentos en los que los caballeros se van a ofrecer a acompañar a Maxi pero este no es uno de estos momentos, como os digo, esta parte en las novelas no está. De hecho, hay un caballero en concreto que no sabemos quién es, que básicamente lo que le dicen a Maxi es que la van a acompañar hasta sus aposentos o su habitación, básicamente, cosa que de verdad es que no sucede y aparte normalmente la acompañaban hasta el castillo y luego ella ya iba a su habitación. O sea, Maxi no ha necesitado nunca que la lleven a la habitación salvo cuando ha estado enferma o mala o whatever, que en cuyo caso siempre ha sido Riftan quien ha estado con ella, ¿no? Entonces, bueno, esto es... pero bueno, simplemente esto es un detalle, nada más, no cambia mucho la historia y lo único que vemos aquí en concreto, y esta es la primera imagen que os he puesto precisamente por ello es que Maxi ya se está llevando mejor con los caballeros y yo creo que ese es el motivo principal por el que Seomal en esta ocasión ha decidido adaptar el webtoon de esta manera porque lo que se viene ahora, desde el punto de vista narrativo, dentro de las novelas era muy interesante porque efectivamente, después de que Maxi demuestra a lo largo de todos estos meses que ha pasado en Anatol, que está involucrada con Anatol, que quiere ayudar lo máximo que pueda de hecho ya la hemos visto, sufrir las consecuencias de estar ayudando demasiado y esto los caballeros obviamente lo han reconocido, es la palabra, ¿no? Y los caballeros que originalmente tenían cierto respeto, entre comillas, o no tenían respeto a Maxi o que básicamente no la tenían demasiado en buena estima, era de hecho, estas veces que cuando conoces a alguien y dices, bueno, ni me cae bien ni me cae mal, pues a ellos en el fondo les caía yo creo que un poquito mal simplemente porque era la hija del duque de Croiso y básicamente tenían como esta imagen negativa de ella sin embargo Maxi a lo largo de todos estos meses y gracias a su actitud había conseguido cambiar esa imagen y sobre todo ahora que estaba involucrada en la curación de todo el mundo, de hecho, o sea, no solamente de los caballeros sino de toda la gente que la necesitaba, pues obviamente los caballeros ya están más acostumbrados a ella y sobre todo la quieren más y yo creo que eso es lo que están queriendo mostrar aquí porque lo que va a pasar a continuación y el feeling que va a tener Maxi con los caballeros es un cambio muy drástico y yo creo que precisamente por eso han querido dar esta escena, por así decirlo, cotidiana en la que Maxi se siente cada vez más cómoda también con los caballeros y los caballeros se sienten más cómoda con ella básicamente, ¿no? Pero como os digo, esto en la novela no sucede, en la novela evidentemente hay mucha más explicación y vemos más la evolución precisamente de los caballeros hacia Maxi y por eso yo creo que Sujiki no vio necesario hacer ninguna escena más en la que se viera esto antes de que pasara lo que pasa a continuación, ¿no? Que básicamente es que van a ver que va a llegar el emisario o el mensajero básicamente del rey Rubén y son estos mismos caballeros que están acompañando a Maxi los que se enteran en las novelas, como os digo, Maxi está trabajando y de repente empieza a oír como mucho barullo y dice vamos a ver qué es lo que sucede de aquí, sale y se da cuenta de que efectivamente están los mensajeros con el estandarte de la casa real y se va a ver exactamente qué es lo que está sucediendo porque obviamente la cosa es seria y esto, ¿qué pasa a continuación? Pasa tanto en las novelas como en el webtoon, tal cual que es básicamente este mensajero dando la noticia de que tiene un mensaje para el lord de Anatol para el señor de Anatol, para Riftan y le van a decir que Riftan está ahora mismo ausente del castillo entonces Dominic o Baron, que como sabéis es uno de los caballeros más antiguos, por así decirlo, de los Remdragons actualmente dice yo voy a recibir el mensaje por él entonces el mensajero rápidamente saca el mensaje y les informa que la batalla de Libadon ha terminado con una gran derrota y que todos los caballeros aliados han caído esto crea un murmullo muy importante o sea, muy realmente, es como ¿what? o sea, que han caído todos y de hecho aquí va a preguntar o Baron en plan de todos o sea, los caballeros Remdragons han caído y el mensajero lo que va a decirles es que la mitad de los caballeros que habían ido a esta batalla estaban todavía luchando contra los monstruos mientras que la otra mitad estaban atrapados en el castillo de Louisville y no pueden estar muy seguros de la situación dentro de ese castillo porque hay toda una, por así decirlo, un batallón de trolls que está literalmente contra estos caballeros y les da la sensación de que no tardarán en caer si no les envían ayuda lo antes posible, ¿no? y de aquí es cuando les van a hacer la pregunta de ¿sabe qué es lo que ha pasado con los caballeros de Anatol? y el emisario va a decir los caballeros Remdragons estaban situados en las líneas al frente así que son probablemente de los que están atrapados dentro del castillo de Louisville y aquí tenemos la imagen de Maxi que esto también sucede en los libros que básicamente de la impresión se marea y los caballeros en este caso son los que la ayudan a sostenerla y le dicen aquí que sería mejor para ella volver a su habitación en las novelas sí que es cierto que aquí esto cambia un poquito porque aquí es Melrick el que la apoya en este momento porque estaba con él en el momento en el que dan el mensaje, ¿no? los caballeros no estaban con ella pero bueno, este pequeño detalle no afecta para la para la evolución de la historia esto es irrelevante, ¿no? o sea, quien esté ayudando a Maxi en este momento no afecta demasiado pero volvemos a ver de nuevo este giro que tiene el webtoon tratando de hacer ver cómo los caballeros se están preocupando por Maxi y cómo se preocupan tanto por ella que están ahí para sostenerla en el caso de que de que sea necesario y están tratando de obviamente de sacarla de ahí para que no tenga que escuchar esto que obviamente para ella es muy fuerte, ¿no? aquí continúa mientras tanto el mensajero mandando o sea, diciendo todo lo que ha dicho el rey Rubén y precisamente aquí dice que debido al armisticio que hay en los siete reinos han decidido llamar a los refuerzos a cada nación y que por eso exigen a Riften Calix al caballero Riften Calix que como el campeón de Wedon, ¿vale? que dirija a sus caballeros hacia Libadon y aquí mientras todo el mundo sigue cuchicheando y comentando todo este mensaje que de repente llega rápidamente ya están llamando a Riften están diciendo por favor buscar a Riften al señor del castillo inmediatamente y mientras obviamente deciden que los mensajeros que las novelas nos dicen que son tres aunque aquí tenemos sobre todo a uno que es el principal que da la noticia dicen que por favor quiere saber más detalles entonces que le acompañen dentro y tenemos aquí los títulos de crédito y comenzamos y comenzamos ¿cómo comenzamos después de eso, no? el capítulo pues comenzamos con una discusión obviamente en la sala del consejo de los caballeros Nendragon donde Evaron está muy enfadado aquí lo vemos que está tratando de tranquilizarle porque Evaron así como sea uno de los caballeros probablemente con mejor humor también es uno de los más duros y de los que más peleada cuando hay algo que cree que se debe hacer distinto ¿no? y en este caso Evaron quiere salir ya o sea no puede soportar la idea de que todos sus compañeros que salieron hacia Libadon puedan estar en apuros y porque además Evaron sabe que tardarían 20 días como poco en llegar hasta allí teniendo en cuenta el viaje que es porque recordemos que esto es fantasía medieval no hay coches no hay aviones que te llevan de un sitio a otro en plan supersónicos en 4 horas aquí tienen que ir a pata y cuando básicamente se tenía que ir a una guerra las guerras antiguamente duraban un montón porque entre que se desplazaban de un sitio a otro pues os podéis imaginar ¿no? y así estamos que Evaron quiere ir sí o sí ya y Elliot lo que va a decir que vamos a ver que sería muy complicado y muy difícil y muy peligroso ir sin un mago ¿no? entonces Evaron va a seguir comentando en plan pero vamos a ver cómo diablos sugieres que encontremos a uno cuando todos los magos que están en alrededor o sea donde están los nobles están tratando de mantenerse ahí quietitos para que sus vidas no corran peligro ¿no? entonces aquí Elliot va a decir pero si le mandamos un requerimiento a Osiria por un por un mago de alto rango y aquí va a seguir Evaron diciendo vamos a ver o sea te estás dando cuenta de lo difícil que es o sea pedir a Osiria que nos deje un mago o sea tardaríamos meses en conseguir que nos cedieran a un mago ¿no? y siguen aquí hablando de los refuerzos no sé qué y Maxi está por aquí pues obviamente husmeando porque quiere saber cuáles las situaciones que es lo que van a hacer los caballeros de dragón y aquí la vemos en el webtoon que está acercándose y que la vemos así un poquito como por medio de la puerta ¿no? Evaron va a seguir gritando en plan de por favor deja de hablar tonterías o sea ya no importa si no tenemos un mago hemos pasado por peores circunstancias y le preguntan a Riftan en plan ¿no te parece así Riftan? o sea que podemos salir ya y Riftan que está aquí en el webtoon lo ponen así como si estuviera dando golpecitos en la mesa con el dedo en plan tac 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 lo que dice con esta cara sería imposible para nosotros salir mañana dadme algo de tiempo encontraré un mago en cuatro bueno no en tres días ¿no? y Evaron le va a decir eso es una pérdida absoluta de tiempo ya has buscado por todas partes y lo único que has encontrado es a este señor de 80 años o sea pobre Melric o sea está el pobrecito ahí como le tienen de discriminar porque es mayor y con todo y esto Maxi obviamente está detrás de la puerta escuchando la conversación y Evaron se da cuenta de que hay alguien detrás de la puerta y rápidamente la abre y se encuentra obviamente a Maxi que está ahí espiándolos lo cual en las novelas nos explican que Maxi se siente muy avergonzada de que esto suceda obviamente porque es como perdonadme yo no quería molestar pero estaba aquí espiando porque necesito enterarme de lo que pasa ¿no? Evaron le va a decir bueno que es lo que te llama estar aquí a estas horas mi señora ¿no? y obviamente Maxi aquí va a ser sincera no va a decir perdonad que os interrumpa pero quería saber qué es lo que planeáis hacer ¿no? después del mensaje y Riftan que en las novelas nos dice que Riftan en el momento en el que ve a Maxi aparta a Evaron y se pone enfrente de ella diciéndole claramente ¿y a ti qué te importa? o sea eso o sea ¿por qué te debería de importar qué es lo que vamos a decidir? lo cual volvemos otra vez a la misma ¿no? aquí Riftan quiere proteger a su mujer de todo lo que pase a este respecto con el tema de los monstruos de la guerra y demás y sabe que su mujer se mete siempre donde no la llaman porque a su mujer la llaman a meterse ahí porque sí porque Maxi es así o sea ya lo sabemos entonces Riftan de aquí de una ya va a poner esta barra y va a decir vamos a ver tú aquí no tienes vela en este entierro que es lo que o sea no te importa esto ¿no? entonces rápidamente le va a decir a Gabo Gabo lleva a mi mujer de vuelta a la habitación y Maxi va a decir pero o sea estoy aquí porque quizá puedo ayudaros de alguna manera y Riftan va a decir con esta cara a Gabo no me has escuchado ¿por qué no te estás llevando ya a mi mujer a su habitación? y el pobre Gabo se levanta mientras Riftan le está diciendo Maxi vete no esperes por mí y básicamente duérmete ¿no? y Maxi en el web tú la tenemos aquí con esta carita de perro abandonado porque la verdad es que la carita es como yo quería saber ¿por qué me quitas de aquí? yo no quiero básicamente ¿no? y aquí es donde va a venir una escena muy interesante y que es de verdad el principio del cambio en general de todo de toda esta novela que es la conversación que va a tener Maxi con Gabo que por cierto se va a disculpar va a decir no tomes en cuenta las palabras duras de Riftan porque está todo el mundo muy nervioso con la situación que tenemos Maxi es consciente de hecho Maxi no se toma mal que Riftan le hable así o que Riftan sea tan cortante Maxi obviamente quiere saber qué es lo que está pensando Riftan hacer o qué es lo que va a pasar y además siente también cierto tipo de ansiedad no solamente por la situación o sea Ruth había ido con ese primer grupo de los caballeros Remdragon y Maxi está pensando obviamente en que probablemente estén pasándolo mal o sea Maxi quiere ayudar obviamente que es su primer interés o sea su primer interés es si va a pasar algo aquí yo quiero formar parte de lo que sea que se vaya a decidir y aparte Maxi está preocupada de que a lo mejor Riftan se va si Riftan se va a lo mejor no lo vuelve a ver porque estamos hablando de la campaña también muy peligrosa y la última vez que se fue pasaron tres años hasta que lo volvió a ver entonces Maxi aquí tiene como mucha ansiedad y de todas maneras no se va a tomar a mal precisamente lo que o sea que Riftan le trate de una u otra manera aunque obviamente trata de mantenerse en sus tercios por así decirlo porque porque quiere hacer algo que a Riftan no le va a gustar básicamente y aquí seguimos con la conversación que tiene con Gabo que es básicamente que Maxi se va a disculpar en plan de vamos a ver estoy totalmente de acuerdo estoy bien no pasa nada que Riftan se haya puesto así ni muchísimo menos de hecho me disculpo porque no quería molestaros de esta manera pero era totalmente imposible para mí quedarme en mi habitación sin saber qué estabais pensando básicamente es como admitir la realidad o sea lo siento no he podido evitarlo aquí me he venido es lo que hay y Gabo le va a decir yo sé que eres cercana al mago Ruth entonces es totalmente entendible que estés preocupada y Maxi le va a decir de verdad es tan difícil viajar sin un mago hasta Líbano o sea si no recuerdo mal ha habido otras ocasiones en las que habéis estado sin Ruth y no ha pasado nada de hecho se fueron a la capital sin Ruth y Gabo le va a decir no vamos a ver el camino al Ibadón es totalmente diferente al que tenemos para ir al castillo real o sea no hay tantos sitios donde podamos habituallarnos o sea no vamos a encontrar comida tan fácil tendremos también que encontrar healers en el camino eso va a ser difícil por la situación por los caminos que vamos a tener que coger y Maxi le va a decir con esta cara que veis aquí y que tal si voy yo con vosotros que obviamente en esta imagen no os la he podido cortar bien porque bueno ya sabéis que o sea las imágenes en los web no son más alargadas que esto que es al revés pero aquí en las novelas se nos cuenta que Maxi obviamente a pesar de que quiere sonar lo más segura posible no puede evitar esconder el nerviosismo que tiene en las manos para Maxi también esto es complicado Maxi nunca ha salido de campaña pero ya obviamente está pensando en que vamos a ver soy de Anatolo ahora mismo de los magos que hay aquí soy la única que puede viajar por juventud básicamente punto número 2 no me quiero separar de mi marido o sea eso vamos a dejarlo ahí o sea no quiero separarme de mi marido quiero ayudar todo lo posible entonces esto es lo primero que se le ocurre y que obviamente no va desencaminada aunque precisamente por eso tenemos esta imagen en concreto que muy bien representado Pi en la que se ve que está pues eso nerviosa y Gabo que originalmente se queda un poco sorprendido la realidad es que uno podría pensar en plan de no o sea seguro van a decir que no o sea vamos a ver no pero no o sea los caballeros a este punto reconocen mucho las habilidades de Maxi para la curación la reconocen no quiero decir tanto como Riftan o más que Riftan porque Riftan hasta este punto Maxi hasta este punto de la historia no sabe cuánto Riftan respeta sus aptitudes como maga porque no se lo ha dicho sabemos más adelante que la historia es diferente no quiero haceros demasiado spoiler pero bueno no sabemos en este punto de la historia a qué nivel Riftan respeta las aptitudes de Maxi sí que es cierto que hemos tenido en alguna conversación estas anotaciones que le ha dado Riftan a Maxi en plan no vamos a ver todo el mundo está muy orgulloso de tus habilidades todo el mundo no para de decir lo buena que eres pero la realidad es que él nunca le ha dicho eres muy buena o estoy orgullosa de ti orgulloso de ti hasta este punto entonces Maxi en ese sentido se siente entre comillas más reconocida por los caballeros y aquí es un ejemplo claro de que los caballeros obviamente le reconocen y en este caso Cabo básicamente le va a estar reconociendo muchísimo pero le va a decir que obviamente el comandante no va a tolerar que esto suceda o sea no le va a dejar ir y Maxi al principio va a decir no claro probablemente tengas razón y sin embargo en el webtoon vamos a ver una pequeña escena donde Maxi se acuerda de cuando Ruth le da la llave de la torre y le dice que cuide a los caballeros en su ausencia y además la frase que les dice de vamos a ver estos tontos se piensan que son invencibles así que son totalmente es bastante habitual que hagan locuras y Maxi con esto toma una determinación que es que obviamente va a ir o sea va a ir con ellos y esta imagen en el webtoon me parece que está muy bien hecha por parte de Pi porque pese a que es una imagen de espaldas vemos a una Maxi con capa con una capa que bien podría ser de maga con un peinado que bien podría ser de maga precisamente pero bueno tiene el collar de perlas que obviamente eso si está trabajando se lo quitaría pero sobre todo lo que a mí me parece muy interesante es que decidieran hacer esta escena en concreto y que sea un mal decidiera poner en el storyboard esta escena en concreto donde se la ve subiendo unas escaleras esto es el principio del gran cambio que va a dar Maxi a lo largo de estos libros en adelante recordad que yo siempre os digo que Maxi cambia y evoluciona en la primera temporada de las novelas estamos en el tercer libro son cinco de la primera temporada y el cambio es brutal sobre todo a partir de este momento porque Maxi a partir de aquí va a ir subiendo cada vez un peldaño más cada vez un peldaño más y cada vez va a salir más de su zona de confort de la que ya ha salido y esto para ella va a ser además un challenge o sea va a ser totalmente un desafío y va a tener que pasar por muchísimas cosas que la van a desafiar continuamente entonces ahora mismo está en la parte de abajo de la escalera literalmente de su escalera de evolución y va a ir subiendo esta imagen en concreto cuando yo la vi dije entiendo por qué habéis decidido poner esto porque si no realmente no tiene más o sea es una escalera y una persona de espaldas pero realmente el simbolismo de la escalera representa mucho más allá y yo creo que lo han hecho precisamente teniendo eso en cuenta del cambio que va a dar Maxi y del primer paso que está dando Maxi para ese cambio que es precisamente decidir que no va a recibir un no por respuesta ella va a hacer todo lo posible para ir en esa campaña porque va a ayudar a los caballeros de dragón si no encuentran a otro mago y entonces posteriormente vamos a ver cómo Riften va a estar hablando con comerciales y demás con gentes para tratar de encontrar a ese mago que van a necesitar para el viaje aquí he de decir que antes de esta escena donde vemos a Riften ya hablando de esto en concreto en las novelas es diferente en las novelas Maxi se vuelve a su habitación tiene sus pensamientos pensamientos y demás y va a tener también por la mañana una pequeña conversación con Ludis que va a ser la que va a llegar a la habitación porque Maxi se va a dar cuenta obviamente de que Riften no ha pasado la noche con ella porque pese a que ella estuvo despierta la gran cantidad de la noche y solamente ha dormido un poco se da cuenta de que Riften no ha vuelto entonces le va a preguntar a Ludis en plan de dónde está Riften dónde ha dormido Ludis le va a decir no ha dormido en la sala del consejo tal está todavía por ahí está hablando y Maxi va a salir corriendo de hecho Maxi se va prácticamente a arreglar ella misma y va a decir me voy corriendo a ver a mi marido porque obviamente tiene algo que decirle y aquí como os digo en el webtoon vamos directamente a esa escena nos omitimos esa parte de la escena de Ludis lo cual a mí me da mucha pena porque a mí el personaje de Ludis me parece muy entrañable la quiero mucho dentro de las novelas le coges muchísimo cariño a Ludis porque está realmente siempre con Maxi y la cuida muchísimo pero sí que es cierto que el personaje de Ludis es muy secundario por no decir terciario por no decir que luego casi nunca se la vuelve a mencionar a lo largo de la historia porque pocas veces más vamos a estar en Anatol entonces es una pena pero obviamente entiendo que corten estas escenas con Ludis sobre todo si no dicen mucho más y obviamente se puede cortar perfectamente y poner la escena que nos interesa que es esta en la que le están diciendo a Riftan pues eso están hablando de conseguir un mago y demás y Riftan se va a dar cuenta con esta carita de que su mujer está en la puerta y se va a quedar el capítulo ahí con Riftan diciendo Maxi en las novelas como os digo a partir de ahora que va a ser yo creo que el capítulo 93 no sé si a lo mejor lo alargan ya hasta el capítulo 100 quizá el final de la temporada o el final del libro 3 no sé hasta dónde van a llegar pero a lo mejor llegan hasta el 100 o hasta el 95 no estoy muy segura porque realmente pueden pueden resumir mucho o dar más detalles de lo que se viene del final de este tomo de este tomo de la novela y estos capítulos que se vienen en realidad a mí me interesan muchísimo verlos sobre todo porque aquí vamos a ver a Riftan caer en su terquedad sin ánimo de hacer mucho spoiler aquellos que solamente estáis siguiendo el webtoon esperad que vaya a haber muchos cambios en Riftan en Maxi y en los caballeros a partir de ahora estoy deseando ver estos capítulos de final de temporada espero y deseo que no nos hagan un hiatus muy largo entre temporadas porque me parece que el libro 3 quedaba bastante complicado en el sentido de que te sienta muy mal cuando termines el libro 3 tienes que esperar al 4 yo afortunadamente no tuve que esperar porque ya estaban ya habían salido o sea yo creo que cuando llegué a las novelas en Kindle ya iban por el punto de vista de Riftan o acababa de salir el punto de vista de Riftan con lo cual la primera temporada la pude leer completa pero el final del libro 3 el final del libro 4 y el final sobre todo del libro 5 dejan tan sobre todo el libro 5 deja tan mal entre comillas que yo espero que la espera valga la redundancia no sea tan larga porque nos puede dar un cosito vamos nos puede dar algo pero bueno veremos como veremos como se va desarrollando la historia en cualquier caso en este capítulo estoy bastante contenta con lo que ha hecho o sea mal aunque sí que es cierto que sigo pensando en que las escenas en las que ponen a Riftan enfadado como esa escena que vimos al principio donde Riftan le grita a Kabul en plan de no me estás escuchando yo creo que si bien es cierto entiendo hasta cierto punto que obviamente quieren mostrar en imagen que Riftan está enfadado más de lo que se de lo que se mostraría en realidad porque en las novelas sabemos que Riftan es una persona que no tiene muchas expresiones faciales esto nos lo dicen desde el principio de hecho Maxi al principio no era capaz de leerle o sea de leerle me refiero a que no era capaz de saber cuáles eran las emociones que estaba teniendo Riftan porque Riftan es muy serio y es eso no muestra demasiado sus emociones no le gusta mostrar sus emociones ni las buenas ni las malas entonces estos arranques que está teniendo en el webtoon o que se ve en el webtoon ya sabéis que a mí me están pareciendo un poco exagerados desde el principio sobre todo todas las interacciones que tiene de discusión con Maxi sí que es cierto que a veces obviamente en las novelas también tenían discusiones pero hay determinados momentos en los que se pasan un poquito y la mirada que le ponen a Maxi por parte de Riftan así como de odios como Riftan jamás miraría hacia Maxi porque la ama con locura y puedes estar enfadado pero obviamente una cosa es enfadado y otra cosa es querer matar a la persona que tienes delante o sea son dos cosas distintas pero bueno veremos también a ver los challenges que va a tener pi para dibujar el libro número 4 o sea la temporada número 4 del webtoon va a tener unos challenges muy importantes sobre todo a nivel de acción pero bueno estas son cosas ya que nos adelantamos yo de momento os dejo el vídeo por aquí voy a ver si me da tiempo a grabar los demás que quiero para esta semana y para tener vídeos para miembros y aviso para los que quedéis aquí sobre todo para los miembros que quedéis aquí y que vamos a hacer muy probablemente el directo el fin de semana que viene o sea bueno hoy estamos a 28 o sea el primer fin de semana de febrero planeo que hagamos el directo para miembros que os debo aparte de obviamente esta semana sí que va a haber vídeo para miembros que os tengo un poquito abandonadas porque he querido centrarme sobre todo en el contenido y determinar obviamente todo lo que teníamos retrasado de las navidades entonces he estado ahí un poquito con eso y estamos trabajando en cositas nuevas para el canal estamos trabajando también con una diseñadora gráfica estupenda para hacer nuevos emojis los emojis van a ser debajo del roble sí vamos a tener emojis debajo del roble los estamos haciendo con una estupenda diseñadora que ya os diré quién es cuando lo tengamos todo y estamos trabajando en cositas así del canal que no se ven tanto de momento porque es cositas de detrás de cámaras pero que espero que disfrutéis y espero de verdad este año poder daros bastante más de lo que os he podido dar el año pasado pero bueno con esto y un bizcocho ahora sí terminamos el vídeo espero que tengáis una excelente semana y nos vemos probablemente el miércoles se os quiere un besito chao 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 chao